La Organización Panamericana de la Salud anunció este miércoles una donación de 371.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 para Nicaragua, según el director de Emergencias en Salud de la OPS, Ciro Ugarte. Mañana 30 de septiembre llegarían unas 138.000 dosis de Sinopharm y luego la donación de 233.000 dosis de Pfizer estarían programadas para finales de la segunda semana de octubre, quizá el 11. La OPS, como saben, está comprometida con buscar más vacunas para los países que tienen menos cobertura, como lo ha dicho nuestra directora, el doctor Yarba. Y en ese sentido hacemos esfuerzos conjuntos para el acceso de vacunas en particular, porque hemos observado que la demanda de vacunación en Nicaragua es importante. Y en este sentido, felicitaciones al pueblo de Nicaragua que se está vacunándose y esperamos que esas vacunas estén disponibles en mayor cantidad. Hay que recordar que Nicaragua ha hecho importantes esfuerzos en la preparación para la vacunación. Se han entrenado vacunadores, se ha mejorado el sistema de la cadena de frío. Aún así, existen retos muy importantes, no solo por la disponibilidad de vacunas, sino también por los anuncios y los esfuerzos que se hacen para que esa vacunación se haga de la manera más transparente y con información detallada para, digamos, controlar la pandemia. En ese sentido, la información que contamos respecto al número de casos, el número de fallecidos, sigue siendo muy escueto. Y renovamos nuestro pedido para que la población en Nicaragua reciba información suficiente y estamos dispuestos a cooperar y apoyar en todos los sentidos para que Nicaragua controle la pandemia al mismo tiempo que incremente el número de vacunas que recibirían. La vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua dijo que además de las vacunas recibidas por el mecanismo COVAX llegarán al país entre el 20 y el 25 de octubre 625.920 nuevas dosis de la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19 donadas por España, quien ya ha donado a Nicaragua más de 1.130.000 dosis de vacunas y hasta ahora es el principal donante de vacunas contra el coronavirus en el país. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.